La depresión en los perros, ¿cómo reconocerla y ayudarlos? La depresión en los perros es un fenómeno real y puede ser tan compleja como en los humanos. Aunque los perros no pueden expresar sus emociones verbalmente, sus comportamientos y cambios físicos pueden revelar que están sufriendo. La depresión canina puede ser causada por diversos factores, como la pérdida de un ser querido, cambios en el hogar, enfermedades o incluso la soledad. Síntomas de la depresión en los perros. Al igual que los humanos, los perros pueden mostrar diferentes signos de depresión. Estos incluyen. Cambios en el apetito. Algunos perros pierden interés en la comida, mientras que otros pueden comer en exceso para intentar lidiar con su tristeza. Letargo. Un perro deprimido puede perder interés en actividades que antes disfrutaba, como pasear o jugar. Aislamiento. Si tu perro se aleja de la familia o pasa más tiempo solo, puede ser una señal de que no está emocionalmente bien. Cambios en el sueño. Puede dormir más de lo habitual o, por el contrario, tener dificultades para descansar. Conductas destructivas. Algunos perros deprimidos pueden volverse destructivos, mordiendo objetos o arañando puertas. Ladridos excesivos o gemidos. Ladrar o gemir sin motivo aparente puede ser una forma en la que los perros expresan su malestar emocional. Causas de la depresión en los perros. Existen varias causas comunes que pueden llevar a un perro a la depresión. Pérdida de un miembro de la familia. Ya sea un humano o un compañero canino, los perros pueden sufrir intensamente la muerte o partida de un ser querido. Cambios en el entorno. Mudarse a una nueva casa. La llegada de un nuevo miembro a la familia o incluso el cambio en la rutina diaria pueden causar ansiedad y depresión en un perro. Enfermedades. Problemas de salud no detectados, como el dolor crónico o enfermedades, pueden hacer que un perro se sienta deprimido. Falta de estimulación. Un perro que no recibe suficiente ejercicio, estimulación mental o socialización puede desarrollar síntomas de depresión. ¿Cómo ayudar a un perro deprimido? Si sospechas que tu perro está deprimido, hay varias maneras de ayudarlo a recuperar su bienestar emocional. Mantén una rutina constante. A los perros les encanta la previsibilidad. Asegúrate de mantener horarios regulares para paseos, comida y tiempo de juego. Incrementa la actividad física. El ejercicio es una de las mejores formas de levantar el ánimo de un perro. Sal a caminar o corre con él en lugares que le resulten interesantes. El ejercicio también libera endorfinas que pueden mejorar su estado de ánimo. Estimulación mental. Los juguetes interactivos y los rompecabezas son excelentes para mantener a tu perro ocupado y distraído de su tristeza. Además, pueden proporcionar un reto mental que lo ayudará a sentirse más realizado. Dale atención y cariño. Los perros son animales sociales y el tiempo que pasas con ellos puede ser extremadamente valioso. Asegúrate de brindarles el cariño y la atención que necesitan. Socialización. Si tu perro ha perdido a un compañero o está aislado, considerar presentarle nuevos amigos caninos puede ser de gran ayuda. Las visitas al parque o citas para jugar con otros perros pueden animarlo. Consulta al veterinario. En casos graves, donde los síntomas persisten, es importante llevar a tu perro al veterinario. Pueden recomendarte un tratamiento adecuado, que podría incluir terapia o medicación en casos extremos. La depresión en los perros es una condición seria que requiere atención. Al reconocer los síntomas y proporcionar el apoyo adecuado, puedes ayudar a tu mascota a superar su tristeza. Recuerda que, como cuidadores, somos responsables de su bienestar físico y emocional. Esperamos que este video haya sido de tu agrado. Dale me gusta, suscríbete y comenta.